En el día de ayer nos informan desde la comisaría de Distrito Montegüey del comparendo del señor Ricardo Berman, de 60 años, este con domicilio en esa localidad, quien a través de su denuncia da a conocer que en el día de ayer, en horas de la mañana, se hizo presente aquí en la ciudad de Marcos Juárez con el fin de realizar unos trámites personales. Este se conducía en un vehículo Renault Kelo. Este la habría dejado estacionado en calle Irigoyen y Bairó. Finalizados estos trámites y al poco tiempo de salir del estacionamiento, toma conocimiento que le estaba faltando un tipo maletín donde llevaba una computadora, una cámara fotográfica, digital, como así también documentación personal. También tomó cuenta que la cerradura del vehículo se encontraba forzada, por lo que se estima el que podría haber sido el hecho ocurrido en el momento en que este vehículo estaba estacionado. Lógicamente, toda esta denuncia será girada aquí a la División de Inteligencia Criminal para la investigación y su esclarecimiento. También de la División de Inteligencia Criminal, en el día de ayer por la tarde, personal de esa dependencia fue comisionado, situación que estuvo a cargo de su titular, el comisario Diego Olmos, quienes se constituyeron en horas tempranas de la mañana en Provincia de Buenos Aires, más precisamente en Florencio Varela, partido de Quilmes. Allí, ante el juzgado de garantía número 5 de Quilmes y ante el pedido del señor fiscal de instrucción de aquí, de la ciudad de Marcos Juárez, a través de la secretaría del doctor Rinaldoni, se procedió a la procura de una orden de allanamiento, la cual fue extendida. Se allanó el domicilio de calle Manuela Pedraza, 7.414, este domicilio del señor Miguel Ibarra, esto es barrio La Sirena, de Florencio Varela. Allí se procedió el secuestro de un automóvil, Citroën Sara Picasso. Este vehículo ya ha sido trasladado aquí a sede policial en horas de la madrugada, llegaron ya con este vehículo, ha quedado a disposición del señor fiscal de instrucción. Esto es en razón de la denuncia interpuesta en el mes de octubre por la señora Nilda del Valle Losa, donde denunciara que el nombrado Miguel Ibarra, de 47 años, se había llevado su vehículo, o sea, se lo estaba reteniendo. Esto habría sido una cuestión que, al parecer, tenían algún tipo de relación entre la señora Nilda del Valle Losa con el señor Miguel Ibarra. Bueno, como te digo, el señor fiscal ha dispuesto el secuestro del vehículo, el que está a su disposición ahora.